Proyectan empresarios invertir 14 mil millones de pesos en la costa maya, cerca de Mahahual, para crear un parque equiparable al del grupo Xcaret. Aún están en la obtención de permisos de las autoridades. Según Gonzalo Balcázar, presidente de los Ingenieros Civiles Ambientales, este proyecto ya se presentó a las autoridades y sería una inversión jamás vista en Otompe Blanco, donde la idea, como se observa en las imágenes, es crear un parque temático que compita con los del grupo Xcaret. En este momento tenemos tres inversores que se han acercado a nosotros para detonar esos proyectos y son los más grandes, son los más serios, los que tienen fideicomiso, los que tienen terreno, los que han aportado ya el fideicomiso y los que tienen el seguro de la economía, son tres de los más grandes ahorita. Por ejemplo, está uno en Chachove, en otro perdón, en Chahuachol, el otro está en Costa Maya, que es el de nosotros, y hay otro creo que se llama Huaypich o algo por ahí en esa zona. Voy a hablar solamente por el tema del que yo represento, más o menos es como de 14 mil millones destinado en cinco etapas. Es la inversión más grande en la historia del estado de Quintana México. Ya se hizo, pues prácticamente estamos ahorita en la primera etapa, que es un parque temático y cultural tipo Xcaret. Ya estamos, tenemos el permiso de la INA y tenemos el permiso de, estamos a punto de la conclusión del impacto ambiental y ya nomás seguirá la licencia municipal para poner la primera piedra al parque. Somos vecinos del muelle de cruceros. A partir de 2025 va a empezar a funcionar también el nuevo impuesto de los cruceros, entonces eso va a elevar mucho la calidad y eso va a elevar mucho el debate de los proyectos estratégicos que se desarrollan aquí, sobre todo en Otompe Blanco. La inversión es sumamente grande, 14 mil millones de pesos que serán destinados a un complejo de 80 hectáreas, de las que se irán realizando en cinco etapas. El inicio y puesta de la primera piedra sería en el 2024 y posterior la culminación del mismo llevaría hasta cinco años. La intención es arrancar apenas se comience y termine la primera etapa. De lograrse los permisos ambientales y crearse este parque, generaría derrama económica para Otompe Blanco, generación de empleos y llegada masiva de visitantes al sur. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.